Y precisamente el Congreso exhortó al Poder Judicial que se pronuncie sobre la situación legal de Benicio Ríos y de este modo puede hacerse efectivo el levantamiento de su inmunidad parlamentaria. Solicitar al Presidente del Poder Judicial que una vez pueda definir o determinar acerca el caso, o bien solicita al Congreso el levantamiento de inmunidad o bien deja sin efecto. Pero lo cierto es que nosotros como Congreso necesitamos una respuesta y la respuesta la tiene que dar el Poder Judicial. El congresista Edmundo del Águila afirmó que el dinero por los saberes de Benicio Ríos y los cheques por la semana de representación no fueron cobrados por él. Expresó que en el Congreso las funciones del legislador se encuentran suspendidas. El vocero de Acción Popular y los representantes de otras bancadas se reunieron con el Presidente del Congreso, Daniel Salaberry, para tratar el caso del parlamentario sobre quien pesa dos sentencias por corrupción. Claro, él ha planteado un recurso de casación y lo correcto es para que nosotros poder empezar el trámite del levantamiento de inmunidad tiene que solicitar la autoridad máxima del Poder Judicial, en este caso el Presidente. Mientras no lo hagan, nosotros no podemos actuar. Indicó que del Poder Judicial no ha llegado ningún documento sobre el tema. El Mundo del Águila expresó que lo que ocurre con Benicio Ríos afecta al Congreso y es mal visto por la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!